Bueno, el día lunes le damos a cabo una audiencia a las 11 de la mañana, bueno, lo cual seguimos tratando los mismos temas, que uno de esos temas era la gente que no le habían abonado el salario por estar en cuarentena, lo cual el viernes pasado se regularizó el salario de todos esos trabajadores. Otro de los puntos que era el tema de categoría, bueno, están recategorizando, no a la escala que nosotros pretendemos, pero están regularizando y bueno, pretendemos ir mejorándolo en la próxima audiencia. Y después, bueno, pasamos a corte intermedio para el lunes que viene, porque no conformo lo que fue la propuesta de Dulcor, lo cual nos ofrecieron sacar las cajas de alimentos que nos estaban ofreciendo y llevarlo a plata, a efectivo. En este caso nos ofrecieron 5 cuotas de 1.000 pesos, 5.000 pesos en total, hasta terminar de pagar en diciembre, o sea, pagarían 1.000 pesos por mes. Así que bueno, lo que vamos a hacer nosotros es bajar a las bases, ir a consultar a los trabajadores y bueno, se decidirá el lunes que viene si se acepta o no la propuesta de Dulcor. Bueno, Guillermo, ¿algo más para agregar al respecto? Bueno, en este caso agradecer a la gente de Dulcor el acompañamiento y el apoyo al sindicato. Esto es una clara muestra de que la unión hace la fuerza. Bueno, y quería agregar también que estamos organizando junto al cuerpo delegado una venta de pastelitos a beneficio de la señalita Rocío Montenegro, que se encuentra en un estado complicado de salud. Así que bueno, nos vamos a estar realizando este sábado una venta de pastelitos acá en el sindicato. Así que bueno, todo el que pueda colaborar, todos los tickets se les ha estado emitiendo a los delegados, así que los delegados tienen en su poder la venta de pastelitos. Gracias.